Música Como Javier Carranza o como el costeño No, no, no Cuando estábamos haciendo el personaje Yo me presentaba en un centro nocturno De mi querido pueblo, bello, puerto En donde está la Diana Ahí estaba yo presentándome Todas las noches de fines de semana Iba yo ahí Y te digo que un día yo llegué Fíjate nomás, esta es una anécdota que la gente no sabe Cuando llega un día Porque hermano, uno vive al día como artista En algún momento de la vida Uno vive al día Y entonces un día llego yo al lugarcito este A presentarme un sábado Y no había nadie de gente, no había público Como aquí Y entonces sale el gerente y me dice No vas a chambear porque no hay gente Dije yo no vengo a ver si hay gente o no hay gente Yo vengo a chambear A mí me pagas ¿Qué te voy a pagar pendejo? Si no hay gente Me vale madre ¿Qué te parecería? Que el lugar estuviera lleno Me anuncias y yo no llego cabrón ¿Verdad? A mí me pagas Pues no, no te voy a pagar Ah no Órale puto Va Me fui a conciliación y arbitraje Porque sí, soy argüendero Es que costeño ¿En serio? Sí, sí, sí Y los demandé y les saqué como ocho mil varos De ese entonces, hace más de veinte años Y entonces no, que se regresa a trabajar Le dije no, regresate a trabajar A mí me dan los ocho varos Chingas a tu madre ¿Por qué? Me vas a poner un cuatro al rato Me acusas de robo Chingas a tu madre No vuelvo ahí jamás Pero mientras estaba en ese lugar Un día llegó un señor Que se llama Manuel Rodríguez Ajenjo A sentarse en una mesa de ahí Quítale chingar el rincón Y entonces los artistas que estaban Presentándose ahí Murmuraban en el camerino Estaba Manuel Rodríguez Ajenjo ahí Estaba Manuel Rodríguez Ajenjo Y terminó el show Y me manda a traer al señor Y me dice Vengo a verte Porque Luis de Alba dice Que eres muy bueno Con esta ya es la quinta vez Que te vengo a ver Y no te hallo nada de bueno Hijo de tu puta madre Yo también lo quiero mucho Le dije Me dijo mira Ese personaje que estás haciendo Es un desperdicio Deberías de hacer a un lanchero Resalta Lo que tienes aquí Acapulco es internacional Haz un lanchero Yo se lo dije a Benito Castro Hace mucho tiempo Él ya no lo hace Hazlo tú Tú si eres de aquí Conoce los recovecos Y me fui con un amigo Que se llama Manuel Maciel Puros pinches Manuel es yo Manuel Maciel Que fue Tiene un grupo teatral Cultural en Acapulco Le dije Güey Pues yo no sé Como la formación De un pinche personaje Yo soy rústico Rudimentario A lucha Pasé de panzazo El kinder Un día Le hablamos A mi mamá Le dicen Señora Le hablamos Porque su hijo Se cayó Y le tuvimos que dar Cinco puntos Dijo Ni ahí saca Diez este culero Pero Entonces le digo a Manuel Manuel ¿Cómo ves esto? Me dice Va Vamos a hacer un ejercicio Que se llama La casa del personaje A la casa donde habita Y a la casa de casarlo Entonces El acapulqueño Yo no sé ustedes Aquí tienen monumentos históricos Pero el oriondo de aquí Ni los visita No Porque aquí los tiene Como que es un fenómeno Psicológico raro ¿Estás de acuerdo? Entonces uno Como acapulqueño Yo particularmente Casi no bajo a la playa Cuando no estoy allá La extraño Y cuando estoy allá Ni voy Entonces uno no baja Entonces me dijo Vamos a la playa Y nos sentábamos horas En la arena Viendo pasar A los lancheros A los vendedores A todos Y empezamos a notar Todas las características De los personajes Esto fue en el año Del 97 Un poquito antes Y ahí empezó A formar A tomar estructura Al costeño Era un vendedor ambulante Pero entonces Cargaba un montón De madres que me estorbaban Y le fuimos Desprobiendo de cosas Y además La Secretaría de Turismo Estatal Nos traía como Chile En Comal Brincando para todos lados Promoviendo el puerto Y dijimos Pues no podemos andar Promoviendo la La ambulantaje ¿No? Que es muy leal Muy noble Mira tu pinche sonido gratis ¿Cómo se oye? Se dispara Y entonces No, no más es dato No más es dato Y entonces Y entonces así dijimos No, pues hay que irle Desprobiendo de eso Y así arrancamos En ese entonces En el 97 Estaba el Festival Acapulco Y me hablaron De una estación de radio Y me dijeron Oye, que Televisa Necesita un comediante Ay no mames Dije Si estos güeyes Traen a todos Necesitan un comediante Para esta noche Para la fiesta grupera Pues hermano Ahí empezamos Apoyado por Carlos Eduardo Rico También Que al que quiero Respeto, admiro Pinche trompudo Y eso también va para ti A Carlos Eduardo Que me apoyó Y ahí Como hilo de media O sea Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos No hemos parado Desde entonces Pero antes Ya tenía yo muchos años Pero ya te llamabas El costeño Desde un principio O a partir de ahí El costeño O sea Teníamos como un año Antes del 97 Cocinando al costeño Cuando llega eso Ya veníamos El Tlawica El Tlawica Otro personaje Si porque mi papá Mi papá nació En En este En Jujutla Bueno no En Tlaquitenango Tlaquitenango Mi padre es originario De Tlaquitenango Morelos Mi papá Es de Tlaquitenango